Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Y asíiii Rrrrrrrr RealSplay En uno comble de Minecraft con Atzeny Hola Atzeny que tal? Hola Uff, que no puedo ni respirar Aparte te un poco, que me voy a tener sentido No aparte tu, aparte tu pa ya un poquito, a ver Pero como me apartar yo un poquito? A, a, Atzeny que, 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 que donde me has traído hoy? Que mira donde estamos, estamos en un bloque de la nada Pues Que te traído si me has traído tu Es verdad que te he traído, vale A Zenix, mira, te he traído aquí Porque quería ponerle algo a los suscriptores ¿Vale? Y a ver si aceptan ¿Vale? Vamos a poner una cifra De 40.000 likes 40.000, ¿eh? ¿Qué 40.000? 50.000 Si quieren que a Zenix y yo Hagamos una serie de Skyblock ¿Vale? ¿Y la Skyblock? Sí, sí, se puede llamar así, ¿no? Bueno, que lo dejen en los comentarios Que lo pongan en los comentarios nombres Y que dejen 50.000 aquí, ahí, reventando el botón Pero bueno, a Zenix Hoy no hemos venido a hacer un Skyblock ¿Sabes a qué hemos venido? ¿Y tú es porque estamos en el aire? Mira, hola ¿Y cómo has hecho? Ah, para eso tengo este botón rojo Claro, dale, dale, dale ¿Sabes cómo va esto, no? Sí, 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 ya decía yo Me parecía esto muy pequeño para hacer un vídeo Hoy a Zenix Vamos a hacer una cosa muy... ¡No! ¡A Zenix! ¡A Zen! ¿Caíste? ¿Estás bien? ¿Estás bien, a Zenix? Sí, que me he caído, que me he caído Te has pegado un golpetazo, pero bastante increíble Sí, 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 no me vuelvo a hacer grande en mi vida Vale, vale, vale Vale, a Zenix Entonces, ¿estás listo? Vamos a construir aquí una casita Para vivir en este bloque, ¿vale? Porque a partir de ahora vamos a vivir en un bloque de Minecraft En un bloque, ¿qué dices? Mira, en un solo bloque ¿Qué te parece, vale? Va a ser una casa enorme Bueno, a ver, depende Si lo miramos así es una casa muy chiquitita Y si lo miramos así es una casa enorme Claro Y si nos hacemos más pequeños aún Que luego a lo mejor te enseño a hacerte una pulguita Es mucho más grande aún Vale, pues vamos a hacer una casita moderna Venga, va, pues vamos a empezar, ¿vale? A ver qué nos sale Vale, Zenix Tú tienes bloques porque yo estoy un poquito pelado Sí, 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 sí Mira, mira, tengo un montón de cuarzo Que esto sirve para hacer una casa moderna Mira, mira, mira Uy, cuarzo Pero tienes un montón Claro Vale Hacemos una casita Hacemos una casita moderna, entonces Sí, sí, una casa moderna Vale, yo Me voy a hacer una cosa Yo me encargo de hacer toda la estructura de la casa Y mientras tú vas haciendo como un jardincito, ¿vale? Un jardín, unos cultivos Unos cultivos, vale Yo voy a poner aquí, mira, así Así la casita más o menos Mira, esta va a ser la forma, mira Así Así más o... Uy, uy, que me caigo Así más o menos Vale, la forma de la casa, ¿vale? Vale, pues voy a levantar hacia arriba Y voy a hacer Voy a hacer una pedazo Madre mía, es que la mansión esta Vale, eh... Vale, hay un problema A Zenix No se puede existir en otro bloc Vale, vale, vale A ver, por arriba, por arriba, por arriba Tranquilo, que yo no me caigo Tranquilo Pero mira que el... ¿El agua? ¿Sí? De los cultivos, mira, no se cae No sé... ¿En serio? A ver Míralo, míralo Está todo preparado ¡Hola! ¡Qué chulo! Vale, vale A Zenix, ya que has puesto tú ahí cultivo Ayúdame, ayúdame a poner... A poner... ¿Qué has hecho? ¡Se ha secado! Se ha secado... Pero que todo ¿Por qué? Se ha puesto en todo Ya lo quito, tranquilo A Zenix Que has secado el bloque de la casa Sí, sí, sí Pero que ya tengo la mici herramienta Lo estoy quitando todo La mici herramienta Oye, déjate ya de jardines Que no me ha... No me ha estado gustando Como lo estás haciendo Ven aquí a ayudarme con la casa Pero que poco a poco Que sí Que va a quedar bien Que no me gusta Que vengas aquí Que os confíes Que mira Que ya lo estoy terminando Vale, bueno, venga, vale, va Una confianza solo te doy, eh Vale, voy a hacer todas las paredes ¿Qué? ¿Qué has hecho? Ahora se está inundando la casa ¿Qué? ¡A Zenix! Que te lo cargas todo Pero que es difícil construir Con bloques pequeños Que no te enteras Pero... ¿Qué has hecho? Que lo has inundado todo Oye, amigo ¿Vienes de Tontonlandia? Vale Estoy terminando de poner ya esta pared A Zenix Ven, ayúdame a la casa Ven, ven Yo he hecho los cultivos Yo he hecho los cultivos A ver que voy a verlo A ver que voy a verlo Eh, eh, eh ¡Olé! Vale, molan Me gustan, me gustan, me gustan Ayúdame a tapar la pared de arriba Zenix Ah, vale, vale Te ayudo, te ayudo, te ayudo Rellena, Zenix Ayúdame Mira, me parece una cosa A Zenix Hacemos una cosa Le vamos a pedir al hacker Que nos ayude, ¿vale? Ven, 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 ven Vale, ya está Puedo volar Puedo volar Ahora sí Ahora se construye mucho más fácil Puedo hacer un arbolito de ahora Antes no Antes no, ahora sí Vale, vale, vale Oye, Zenix Cambiamos el suelo de la casa, ¿no? Eh, vale Sí, sí, sí Ponemos como si fuera parque ¿Cómo parque? Sí, madera Ah, sí, 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 sí Un suelito de maderita, ¿no? Así brillante ¿Qué tipo de madera quieres? Más clarita Más clarita que esa ¿Se puede? Más clarita, ¿no? Esta Sí, a ver Sí, esa está muy chula Esa está muy chula Vale, pongo un cristalito por aquí Pongo un cristalito por acá Pues, es que ni se ven los cristales Sí, sí Están limpios Están muy limpios los cristales Por eso no se ven ¿Qué he pensado vivir aquí? Yo creo que toda la vida Aquí no podemos quedar ¿Aquí no podemos quedar toda la vida? ¿Lo veo, lo veo, lo veo? Sí, sí, sí Oye, ni tan mal, ¿eh? Pues sí, güey, no mames Vale, vamos a abrir aquí la escalera Para subir a la piscina de arriba, ¿vale? ¿Vamos a abrir la escalera o el techo? No me entiendo Eso, vamos a hacer una escalera Para subir arriba el techo Voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa En la parte Sí, vale, vale En la parte de arriba Vamos a poner una piscina en la parte de arriba ¿Qué te parece? Es una piscina Sí, sí, sí Ayúdame, ayúdame Una piscina con palmeras ¿Cómo? Y dirás, ¿por qué palmeras? Y dirás tú, ¿por qué sí, no? Porque sí Vale, ¿hacemos así? Así Ahí, ahí ¡Olo, olo! Llénala, 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 llénala Y un trampolín, un trampolín, un trampolín ¡Me tiro de cabeza! ¿Hacemos un trampolín o no? Sí, un trampolín, un trampolín Pero no tan... ¿Así? ¿De este color o no? Sí Ahí, mira, 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 mira Sí, 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 sí Pero es muy grande este ¡Ué, ué! ¡Mira! 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 Oye, pues mola un montón, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes lo único que le falta? ¿Qué le falta? Un árbol Un árbol aquí también Y dirás, ¿por qué un árbol? Porque mola, claro Has flipado, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner una cosa Vamos a poner hierba aquí arriba ¿Yerba? Claro, aquí En plan tierra Porque las piscinas tienen césped, ¿no? Ah, claro, claro Sí, sí, sí Y si no, hace el árbol un pelín más alto Hace el árbol un poquito más alto Y ya está ¿Sabes lo único que nos falta? ¿Qué? Mira, mira ¿Qué? Para tomar el sol ¡Hola! ¡Eh! Son amasquitas ¡Olé! Ahora sí Estamos bien y felices Atenir Aquí me quedo toda la vida Podríamos dejar el vídeo ¡Madre mía! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué gustito! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Pero espérate Que quiero que la gente lo vea Vamos a verlo en grande, ¿no? Vamos a verlo Vamos a verlo ¡Hola! ¡Qué chulada! ¡Oye! Pequeño, ¿eh? Así que parece chiquitísimo 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 Sí, sí, sí Mira Y si Y en cambio se demora así Es Así es muy, 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 muy grande ¡Atenic! La casa es gigante Pero te voy a decir una cosa Lo podemos hacer aún más grande Sí, sí, sí ¿Sabes cómo? ¡Mira! ¡Ahora sí que es gigante! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, Atenis Aquí estoy, ven Es que voy muy lentito Voy muy lento ¡Mírame! Soy mucho más grande que tú ¿Ah, sí? ¿Yo soy más chiquitito? ¡Es verdad! ¡Mira! Soy un minúsculo Soy minúsculo ¡Ahora sí que es grande la casa! ¡Ahora sí que es grande! ¡Bien! 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 ¡Bien!